¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Allá para todos los peque! Allá para mi casa. Por allá. ¡Venganse! Se va a poner producto en rica Olé Ahí está por mi compadre por supuesto Mi compadre regálame tantito bonito Por favor, por favor Sale, ahí está por mi gente chico Ahí está por mi compadre Me pregunto yo esta noche Señoras y señores ¿Habrá borrachos esta noche? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos borrachos? Pero borrachos son esos chingones Olé compadre Que gritan Aunque se los chingue la vieja De todos modos gritan El grito chingón de los borrachos Dice Y para todos los que la siguen viendo A través del vaso Dice Y queremos ver los cantantes Que tenemos con nosotros Y esta ¡Eso, esa, esa, que es la paz! ¡Eso, esa, que es la paz! ¡Aaah! No se va a tomar más Si no se amiza hoy en la cocina No se va a tomar más Fue la decisión Fue la decisión Fue la decisión Lo que no hiciste Fue todo lo que hiciste Fue la decisión Fue la decisión Fue la decisión Fue la decisión Fue todos Estos suyos nuevos No amane Si no estés Fue la decisión Fue los venidos Fue quiero poder Fue quiero poder Me dejas Ponte como ayunos los sol Te amane a mí A la verdad se la sigo viviendo Hoy lo vuelvo, la sigo viviendo La sigo viviendo Hoy lo vuelvo, 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 la sigo viviendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!